Vamos a hacer rápidamente un sexto ejemplo. Resolver el sistema de ecuaciones. Es decir, nosotros podemos resolver no solo ecuaciones, sino también sistemas de ecuaciones. Aquí, jóvenes, vamos a... lo voy a hacer bastante rápido, prácticamente solo los resultados voy a colocar. Y ustedes lo verifican. Aquí la derivada es con respecto a un tercer parámetro que es el tiempo, ¿está claro? O es t. Entonces tenemos x2' es igual a 3 por y menos x más z. Tenemos y2' que es igual a x menos y y z2' que es igual a menos z. Por ejemplo, tenemos este sistema. Este sistema requiere de que nosotros tengamos condiciones. Porque, vuelvo a repetir, la transforma de Laplace necesita las condiciones. Entonces tenemos x' de 0 es igual a... O x de 0, disculpe. Bueno, x' es igual a x de 0 y esto es igual a 0. Vamos a tener que y de 0 es igual a 0. Y' de 0 es igual a menos 1. Z de 0 es igual a 1. Z' de 0 es igual a 0. Entonces tenemos esto. Vamos a ver su solución. Para ver su solución nosotros pasamos. Jóvenes, vamos a tener nosotros de que el x, su imagen es el x de p. El y, su imagen es el y de p. Y tenemos que z, su imagen es z de p. Entonces, nosotros vamos a tener el siguiente sistema. De acá, tenemos simplemente p al cuadrado x. Esto es igual a 3y menos x más z. Tenemos p al cuadrado y es igual a x menos y. Y p al cuadrado z es igual a menos z. Ah, disculpen. Aquí me estoy equivocando en lo siguiente. Que y y z no tienen condiciones nulas. Así que aquí p al cuadrado, el y' es diferente de 0. Entonces aquí voy a tener más 1. Y aquí el z de 0 es diferente de 0. Voy a tener menos p. Listo. Entonces nosotros tenemos que nuestro sistema es esto. Muy bien. Entonces tenemos un sistema algebraico. Y una vez que nosotros lo resolvemos. Obtenemos lo siguiente. Jóvenes, vuelvo a repetir. Voy a escribir solamente el resultado. Claro, este sistema algebraico ustedes lo pueden resolver por su cuenta. Y vamos a tener que el x de p es igual a 3p menos 1 dividido sobre p al cuadrado por p más 4. Y esto es 3p menos 1 dividido sobre y. Vamos a tener que el y de p es igual a, este si es un poquito más largo, es 3p menos 1. Y aquí tenemos p al cuadrado por p al cuadrado más 1 por p al cuadrado más 4. Y esto menos, y esto menos, menos 1 sobre p al cuadrado más 1. Y vamos a tener que el z de p va a ser igual a p sobre p al cuadrado más 1. Muy bien, entonces, ya que tenemos nosotros estos resultados, ya que tenemos estos resultados, podemos hallar los originales. ¿Está claro? Podemos hallar los originales. A ver, y aquí nosotros tenemos entonces que el x de t va a ser igual, jóvenes, dejo para que ustedes lo vean. 3 cuartos, 1 menos t, menos 3 cuartos, coseno de 2t, más 3 octavos, seno de 2 veces t. Tenemos que el y de t es igual a 3 cuartos, 1 menos t, más 1 cuarto, coseno de 2t, menos 1 octavo. Aquí tenemos seno de 2t, menos coseno de t. Y tenemos de que el z de t, simplemente, esto es igual al coseno de t. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros podemos aplicar la transformada de Laplace también para resolver sistemas de ecuaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, jóvenes, si no hay preguntas, dígame. ¿Qué es más como resolverlo así por 3 ecuaciones separadas o resolverla por, o sea, haciendo una sola ecuación? Porque el tema del sistema de ecuaciones se puede también, o sea, si se puede desglosar una Edo en varias Edo para hacer un sistema, también se puede hacer viscerarse. Entonces, eso va a depender del problema, eso va a depender del problema, no hay forma de verlo adelante. Por ejemplo, puedo resolver esto directamente, está claro. Esto directamente nos da el coseno, sin necesidad de usar Laplace inclusive. Entonces, yo tengo aquí el y menos x, x menos y, el z ya lo conozco, esto puedo unificarlo de alguna forma, está claro. Y puedo resolver y en función de x y allá, es decir, se pueden hacer muchas cosas más. Está claro, se pueden hacer muchas cosas más. Hay muchas, múltiples formas de hacerlo. Solo les estoy mostrando uno de los caminos. ¿Está bien? Les estoy mostrando uno de los caminos. Hay más formas de hacerlo. ¿Qué método, qué camino van a utilizar ustedes en el momento que resuelvan un problema? Eso vaya a depender del problema, la habilidad de ustedes, los conocimientos que tengan en ese momento. Muy bien, jóvenes, aquí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.